Solamente nos entendemos cuando hacemos el amor Después crece un gran silencio, una montaña entre los dos Compartimos un vacío, cada vez más tenso y frío Compartimos una casa, que se derrumba como yo, sin saber que pasa Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar De romper esas cuatro paredes, que nos envuelven con su soledad Tengo ganas de escapar, de buscar hasta encontrar Una razón o solo una respuesta, y aunque me duela quiero la verdad Háblame, amor mío, háblame con la voz del alma Háblame, amor mío, háblame con la voz del alma Y enviálame de mí La rienda suelta a tus sentimientos Que el tiempo pasa y no vuelve a pasar Abre las alas de tus pensamientos Y déjalos, déjalos volar Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar De romper esas cuatro paredes que no se envuelven con su soledad Tengo ganas de escapar, de buscar hasta encontrar Una razón no solo una respuesta Y aunque me duela quiero la verdad Háblame amor mío, háblame con la voz del alma Y embriagate de mí Háblame amor mío, háblame con la voz del alma Y embriagate de mí Háblame amor mío, háblame con la voz del alma Háblame con la voz del alma Un extraño hechizo me domina Amor de magia negra, toda luz divina Qué obsesión, qué tentación Es como un orgasmo, aunque quiera o no mi razón Al oír tu voz, al rozar tu piel Al sentir tu cuerpo y al fundirme en él Qué perfecta unión, qué sensación Qué morbo y qué pasión Amor mío, que me has hecho Amor mío, que no vivo Amor mío, te has clavado en mi vida Amo un puñal que aunque hiere no lastima Amor mío, amor mío Amor mío, diabólico y lunático Amor mío, diabólico y lunático Amor mío, que poder ejerce sobre mí Amor mío, que hasta suicida soy por ti Amor mío, diabólico y lunático Tienes bien atados y mi corazón acorralado Me alucinas tanto cuando tu manto Despliega en mí todos sus encantos Mientras te espero, no tengo paz Y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento encubridor Hagas lo que hagas, a favor o a traición Amor mío, que me has hecho Amor mío, que no vivo Te has clavado en mi vida Amor mío, como un puñal Que aunque hiere no lastima Amor mío, amor mío Amor mío, diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí Que hasta suicida soy por ti Amor mío, que me has hecho Amor mío, diabólico y lunático Amor mío, diabólico y lunático Amor mío, diabólico y lunático Diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre yo me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noría Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que tu vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar como una noría Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amiga Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida, melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida, melancolía